Esta mañana nos platica acerca de un abuelito que se llama Don Rogelio. Él vivía con sus dos nietas, así de la edad más o menos de ustedes, que se llaman Serafina y Séfora. Vivían en un pequeño pueblo a las faldas de una montaña, así muy bonito su pueblecito. Y como era un pueblo pequeño, todos se conocían. Y a Don Rogelio, todos en el pueblo lo querían, porque era un señor muy amable, muy atento y muy respetuoso con todos sus vecinos. Pero estas niñas, Séfora y Serafina, ¡ay! nadie las quería, porque eran unas niñas muy groseras y muy irrespetuosas. Y siempre Don Rogelio tenía que estarse disculpando con todos sus vecinos por culpa de sus nietas. Ya estaba muy cansado Don Rogelio del comportamiento de estas niñas, así que pensó y pensó, ¿cómo le voy a hacer? Por más que las regañen, no entienden a estas niñas. Se le ocurrió una idea. Llegó un día Don Rogelio y les dijo a estas niñas, Miren niñas, las quiero invitar a jugar al juego. Ay, pues se pusieron muy contentas, porque a ustedes les gustan mucho los juegos, ¿verdad? Miren, les compré un cuaderno nuevecito a cada uno. Y miren, el juego es así. Cada vez que ustedes se porten mal con alguien, tienen que escribir la palabra disculpa en su cuaderno. Y la que escriba menos es la que va a ganarse un premio. Ah, está bien, dijeron Serafina y Séfora. Vamos a jugar. Y cada vez que bajaban al pueblo, y que iban caminando, y es que eran bien groseras, iban caminando, ¿no? Y de pronto veía a Serafina a alguien. Mira, Séfora, qué gorda está esa señora. Y soltaban la carcajada. Ah, pero Séfora era bien viva y le decía, Serafina, tienes que escribir la palabra disculpa, ayúdame bien. A ver, en el cuaderno, disculpa. Pues es que quería ganar, quería ganar. Pero al rato se les olvidaba. Y entonces, Séfora, también se le olvidaba. Y más adelante, pues le volvía a salir lo grosero. Y decía, mira Serafina, ese señor tiene la nariz bien grandota. Y soltaban la carcajada. Y no les importaba que el señor las escuchara. Ah, pero pues, les digo que eran... Y le decía, Séfora, Serafina, escribe la palabra disculpa. Pero al pasar los días, vieron que el cuaderno se empezó a llenar. Y ellas se empezaron a cansar de tanto escribir disculpa. Y se pusieron a platicar entre ellas. Y dijeron ellas, yo creo que lo mejor es que ya nos empecemos a portar bien. Porque mira ya cómo tenemos el cuaderno lleno de la palabra disculpa. Así que decidieron empezar a respetar a los demás. Hasta que un día llegó el abuelo Don Rogelio y les dijo, Niñas, estoy muy contento porque los vecinos ya no me han dado quejas de ustedes. Yo creo que es hora de que empiecen a borrar. A ver, bien, ayúdame. En sus cuadernos la palabra disculpa. Y entonces ellas empezaron a borrar, y a borrar, y a borrar, y a borrar. ¿Y cómo quedó nuestro cuaderno, verán? ¿Se le ve algo a nuestro cuaderno? Claro que se le ve, verdad, las marcas de lo que borraron. Y no les gustó, y fueron con su abuelo Rogelio. Abuelo, mira que se ha quedado nuestro cuaderno. Así no nos gusta el cuaderno. Ah, pues saben, niñas, así pasa cuando nosotros ofendemos a los demás. Sí, pedimos disculpas, pero ya lastimamos un corazón. Así que, aunque Jesús borra nuestros pecados, nosotros hacemos que los demás se sientan mal. Y muchas veces dejamos huellas de lo que decimos y de lo que hacemos. Así que yo los invito a esta mañana a mejor aprender a respetar y usarnos la regla de oro. ¿Cuál es? Ustedes se la saben, ¿cuál es? Así es, Laura. No hacer con los demás lo que no queremos que nos hagan, ¿verdad, niños? Muy bien, vamos a pasar a nuestro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!